En este vídeo te voy a enseñar a cómo subir un vídeo correctamente a YouTube para que puedas tener más impresiones, más vistas y llegues a más público que se pueda suscribir a tu canal ya que muchas personas en otros canales que yo he tenido han tenido el mismo problema y me han preguntado cómo subo un vídeo correctamente incluso todos los secretos que las personas no te han dicho y hoy día te lo voy a relevar porque lo acabo de descubrir con mi otro canal principal principalmente lo que tienes que tener es tener tu canal creado si has tenido malos resultados lo primero que vamos a hacer es subir el vídeo vamos a dar aquí en subir vídeo nos va a cargar un ratito y vamos a arrastrar el vídeo que nosotros ya hayamos hecho yo acabo de hacer este vídeo lo voy a arrastrar hasta acá y lo arrastró aquí en subir vídeos importante vamos a hacer un estudio como vemos acá el nombre del archivo ya nos da un dato y nos pone automáticamente en el título que el principal es cómo descargar vídeos en YouTube gratis y sin aplicaciones este vídeo es estándar así que lo que yo voy a hacer es eliminarlo y voy a hacer un estudio principalmente para que el vídeo se pueda subir correctamente hay que tener un título llamativo para esto nosotros nos vamos a ir de nuevo a YouTube vamos a poner acá un estudio en privado por ejemplo yo tenía aquí ya en privado un estudio que había hecho y vamos a poner cómo descargar vídeos de YouTube en PC si le ponemos un asterisco al principio nos sale más o sea mientras más abajo estemos más específicos vamos a hacer en crear vídeos o sea que vamos a llegar a una audiencia mucho más específica y eso es lo que nosotros queremos lograr con esto porque mientras más específico es el público las personas que estén más interesadas van a darle clic en nuestro vídeo entonces yo hice esto y armé este siguiente título ¿Cómo descargar vídeos de YouTube y Shorts? empecé gratis y sin programas entonces lo que yo voy a hacer es copiar esto y ponerlo en el título perfecto, ya lo tenemos nos falta hacer la descripción para esto hice lo mismo estudié los primeros vídeos relevantes de la búsqueda que yo hice que fue acá mire ese vídeo y otro creador que había tenido entonces hice una ruptura de patrón o sea hice usé los mismos colores pero de otra forma para ser más llamativo lo mismo hice yo con la duración ok entonces nosotros vamos al link de acá cierto que nosotros les damos acá nos vamos acá y vamos a ver que el vídeo claramente tiene una descripción esa descripción yo la copié y pegué de las dos primeras dos posiciones y creé esta por ende una vez que ya tengamos editado las palabras clave obviamente lo vamos a ir de nuevo acá y lo vamos a copiar y pegar lo importante es que nosotros tengamos para hacer un buen puntaje para saber si es que por lo menos nuestro vídeo está relativamente bien con las palabras clave es tener descargada la extensión de vida IQ así que cuando yo tengo esto y tengo esto lo único que faltaría es subir la miniatura así que yo ya la creé y la tengo por acá en cargas esa es mi miniatura así que ¿cuál es el pero? el pero que no te cuentan acá abajo yo te lo voy a mostrar con otro porque este no me interesa yo ya la tengo acá listo es hacerlo con las etiquetas las etiquetas que estén mejor posicionadas por ejemplo de los primeros dos vídeos relevantes las vamos a copiar y vamos a fijarnos por la extensión de vida IQ cuáles son las que han tenido mayor búsqueda y esas vamos a copiar acá para hacer un monitoreo no nos va a ayudar a dar más exposición al vídeo pero sí nos va a ayudar a monitorear cómo se va posicionando nuestro vídeo es lo único para lo que sirva ahora otro truco que sirve es acá esto es lo que yo acabo de descubrir la fecha de grabación no es muy relevante pero sí el idioma del vídeo si tú les pones no aplicable o no les pones nada va a costar mucho más que el sistema de YouTube busque personas que hablen tu mismo idioma entonces para poder ayudarlo vamos a identificar nuestro idioma en español ahora te preguntas tengo tanto idioma en español cuál escojo dependiendo de la audiencia que tú quieras más tener visitas si por ejemplo quieres tener español de España es de Estados Unidos o sea residentes que hablan en español que residen en España es en Estados Unidos o sea personas que viven en Estados Unidos que hablan en español o español latinoamérica globalmente o el español México yo he tenido más resultados con México de todas maneras puede ocupar esto de latinoamérica para tener más impresiones a nivel global ya entonces YouTube lo que va a hacer va a recomendársela el vídeo a más personas de acuerdo al idioma y eso es algo que no te cuentan entonces yo cojo aquí latinoamérica y la licencia lo vamos a poner en Creative Commons ya este es un vídeo tutorial ahora si tú haces otro tipo de vídeos como tendencia es importante que le pongas Creative Commons ¿por qué? porque sencillamente tú te vas a ver de que si hay personas que ocupan algunos clips tuyos y se hacen virales de la noche a la mañana vas a poder identificar por qué cómo lo hicieron cómo narraron su historia para poder identificar si el vídeo que tú subiste correctamente con este tutorial por qué lo han hecho ¿vale? entonces vamos a activar esto que dice permite que otros usuarios incorporen tu vídeo en otros sitios lo vamos a permitir lo vamos a dejar tildado si no tienes un canal con suscriptores en mi caso tengo apenas 49 en este o en este nuevo canal en este nuevo canal yo tengo 49 me conviene o no me conviene no me conviene entonces lo voy a poner en desactivar ¿para qué? para que pueda buscar personas que no estén suscritas a mi canal y lleguen otra cosa la categoría para que los puedan encontrar más fácilmente te pide categorizar si tu vídeo es de educación si es de automóviles ciencia entretenimiento instructivos estilos viajes tú tienes que hacer si hiciste un vídeo de tecnología vas a poner en vez de educación vas a poner tecnología ¿vale? bueno aquí puedes caer en las dos secciones tanto educación o como ciencia y tecnología pero ahí tú tienes que especificar lo que se más acerque al tema de tu vídeo cuando ya estemos ahí con nuestro vídeo cargado con la miniatura el título la descripción y esta información de la etiqueta con la con el especificar el idioma de tu vídeo vamos a poner una pantalla final ¿tú tienes algún vídeo la cual puedas agregar para un siguiente capítulo como las series de Netflix? si es así te recomiendo que lo agregues ¿ya? si no yo te puedo dejar solamente le des el botoncito de que las personas se suscriban el botón de suscripción también está para señalar un apartado para los canales que son externos a tu canal pero en este caso yo voy a poner el mío ¿en qué tiempo es recomendable? ¿siempre? ¿en el mayor tiempo? no menor tiempo acá importante no vamos a publicarlo inmediatamente lo vamos a poner en privado o en no listado en no listado las personas solamente las verán si tú le compartes a esa persona o a tu amigo o tu amiga el link y le vamos a dar guardar ¿vale? es todo lo que tenemos que hacer le damos guardar y antes de publicarlo vamos a parar un ratito a tener una cierta cantidad de videos para poder hacer un lanzamiento de tu canal si no sabes hacerlo eso te voy a invitar a que te suscribas así que suscríbete para que no te pierdas ese video y si quieres ver este video dale click acá chicas 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 Gracias.